Coloqué bicarbonato en mis pies y no creerás lo que sucedió. En el video de hoy te mostraré todo lo que sucede cuando te atreves a echar una cucharada de bicarbonato de sodio en los pies. Tal vez esto te parezca un poco extraño, pero te aseguro que desde que lo sepas lo empezarás a usar y me lo agradecerás para siempre. Pero antes de decirte para qué sirve derramar bicarbonato en los pies, primero te diré otros trucos que puedes hacer con bicarbonato. De seguro te serán de mucha ayuda. Número 1. Descurtir partes del cuerpo. El bicarbonato es muy efectivo para descurtir algunas partes de nuestro cuerpo. Solo mezcla un poco de bicarbonato con agua y aplica en las zonas deseadas. Después de una semana notarás como las partes oscurecidas estarán muy claras. Número 2. Limpiar la tabla de picar vegetales. Al pasar el tiempo, la tabla de cocina se curte. Para evitar esto, solo agrega una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Y luego pasa un limón por encima. Deja reposar por unos minutos y luego lava como de costumbre y tu tabla quedará como nueva. Número 3. Aliviar picaduras de mosquito. Si tienes marcas de picaduras, no te preocupes. Solo usa un poco de bicarbonato y mezcla con agua y aplica en la zona afectada. Al día siguiente, las marcas por picaduras se habrán aliviado por completo. Número 4. Quitar el mal olor al zafacón. Después de sacar los papeles del zafacón, queda un mal olor en el baño. Aplica una cucharada de bicarbonato y el olor se irá por completo. También evitará que huela en lo adelante. Número 5. Higienizar el colchón. Si te preguntan cuándo fue que higienizaste tu colchón, quizás no lo recuerdes. El bicarbonato remueve la suciedad, el sudor, los gérmenes, los malos olores y manchas del colchón. Aplica uniformemente en todo el colchón utilizando un colador. Deja reposar un par de horas y luego retira con una aspiradora y tu colchón ya estará higienizado. Número 6. Lavar frutas y vegetales. El bicarbonato quita los gérmenes y las bacterias del agua en tiempo récord. Solo echa una cucharada en un envase con agua y luego lava tus frutas o vegetales. Con esto, quedarán tus frutas y vegetales limpios y libres de gérmenes. Número 7. Quitar el mal olor al refrigerador. Si el refrigerador huele mal, echa un poco de bicarbonato en un recipiente y lleva a la nevera por unos 5 o 7 días. Esto absorberá todo el mal olor por completo. Ahora sí, llegamos al truco principal del día de hoy. En los pies es donde se acumula la mayor cantidad de estrés que tenemos. Es por eso que al pasar el tiempo se empiezan a poner duros y rayados. El bicarbonato es excelente para suavizar y relajarte los pies. Solo debes meter los pies en un recipiente con agua tibia. Y luego aplica una o dos cucharadas de bicarbonato y también le echas el jugo de un limón. Déjalos reposar durante 15 minutos al día y los pies se relajarán bastante. Ahora que ya conoces estos trucos caseros con bicarbonato, cuéntanos en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más. Los saludos de hoy son para Rosana Lidia desde Bolivia y para Gloria Corrales desde Colombia. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Espero que te haya gustado este video. A continuación te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.